Remontémonos a mediados de los noventas, para ser más exacto, en el año de 1996. ¿Por qué este año en particular? Este año fue en el que salió al mercado uno de los juegos principales en la historia del survival horror, Resident Evil. Salió para la consola PlayStation 1. Ahora, este videojuego fue muy inspirado en dos fuentes. La primera es Sweet Home, que es un videojuego japonés que salió para Nintendo Entertainment System o el Nintendo, como todo el mundo lo conoce. Y el Alone in the Dark, este videojuego que salió en el año de 1992 para la computadora. Este videojuego se lo recomiendo ampliamente. Yo sé, el juego gráficamente se ve espantoso. Tiene una horrible dependencia de los menús. Para todos ocupas entrar en un menú. Sin embargo, su historia está muy inspirada en los mitos lovecraftianos. Los acertijos todavía siguen siendo ingeniosos los que estén en este juego. Y en cuanto lo empiecen a jugar, se van a dar cuenta de la influencia que este tuvo en Shinji Mikami, el creador de Resident Evil. Ahora, yo siempre me he cuestionado si Resident Evil es o no es un survival horror. ¿Por qué? Yo realmente nunca he experimentado horror jugando en Resident Evil. Más bien, yo creo que este se enfoca más en el aspecto del survival. ¿Por qué? Porque es administrar recursos. Porque es sentir la tensión de enfrentar un reto y no contar con los suficientes balas. No contar con los suficientes ítems para recuperar vida. Entonces, yo pienso que es más enfocado en el survival. Dejemos el horror ahí muy subjetivo, ¿no? Ahora, ya vamos a entrar en materia. Que comience la batalla. Factor número uno. Protagonistas. Empecemos por Resident Evil 1. Resident Evil 1 tiene dos protagonistas. Yield y Chris. Los cuales son un muy buen balance. Mientras que Yield es más vulnerable a los ataques. Esta cuenta con mayores espacios en el inventario. Mientras que Chris es muy resistente a los ataques. Cuenta con menores espacios en los inventarios. Una, Yield cuenta con ganzúas o lockpick. Como les quieran decir. Para abrir puertas con cerraduras simples. Lo cual puede facilitar encontrar algunos ítems. Chris cuenta con el encendedor desde el principio del juego. Entonces, es un balance que se logra entre ellos dos. Además de que, pues, Yield resulta ser algo simpática. También debemos admitir que es muy atractivo el diseño de ese personaje. Y Chris, pues, simplemente si es el mismo bruto. Es la contraparte de ella, ¿no? Un hombre fuerte. Resistente. Que se caracteriza más por su fuerza bruta. Ahora. Resident Evil 7. El protagonista de Resident Evil 7, Ethan. No creo que se pueda decir mucho de él. Para ser muy honesto. Ya que realmente casi no habla. Casi no puedo sentirme identificado con él. Sus reacciones son muchas veces inexistentes. Entonces, le arrancan, por ejemplo, un brazo y una mano, perdón. Y su reacción es casi nula. Incluso hay partes donde si tienes, si te atacan de cierta forma, te pueden cercenar un pie. No hay reacciones en él tampoco. Realmente lo único que vemos de Ethan son sus dos brazos. Y pues la pierna en caso que se la arranque. Su motivación no es original. Este ya se pudo ver. Ya se vio antes en Silent Hill 2. Ni tampoco me parece convincente. Además, este personaje es completamente olvidable. Bien le pudieran haber puesto Jack. Le pudieran haber puesto Samuel. Bien lo pudieran haber hecho negro. Lo pudieran haber hecho como sea. El personaje no logra empatía. No me logro identificar ni proyectarme en él en ningún aspecto. Por lo que, un punto para Resident Evil 1. Ahora, este es otro aspecto muy importante. Aspecto número 2. Mapa. Resident Evil 1. Cuenta con muchos mapas variados. Y con buena atmósfera. De entrada, el primer mapa es la mansión Spencer. La cual es impresionante en su diseño. Es muy impredecible. Y esto se lleva a todos los demás mapas. Todos los demás mapas también son impredecibles. No sabes con qué clase de cuartos vas a... Entras a un cuarto, no sabes qué vas a encontrar ahí. No tienes la menor idea. Te mantiene en constante suspenso el videojuego. Entonces, también cuenta con un cementerio. Cuenta también con un laboratorio. Incluso hay una parte en la que estás como una especie de catacumbas. El videojuego tiene una amplia variedad de mapas. Los que sí realmente se sienten enormes es la mansión. Ese mapa es inolvidable. Ahora, Resident Evil 7. La mansión, y esto entre comillas, se siente muy chica. La residencia Baker. Es más, todos los mapas de este juego se sienten igual. Se sienten chicos. Son unos cuantos cuartos, unos cuantos pasillos y ya. No hay tanta variedad de escenarios. Realmente es la mansión. Una casa como de campo. Y un barco. Es todo. No son tan inolvidables. Realmente son muy breves. De hecho, el juego en sí es muy breve. También, no cabe destacar. Entonces, otro punto para Resident Evil 1. Ya va ganando 2-0. Ahora, un aspecto muy importante de los Resident Evil. Yo creo que cualquier videojuego en general. Es su diseño de enemigos. Este es otro factor a calificar. Ahora, Resident Evil 1. Resident Evil 1 obviamente cuenta con los zombies. Los zombies en este creo que son todos masculinos. No recuerdo haber visto un zombie femenino. Estos zombies tienen una variación que la verdad es imponente. Los Crimson Head. Los cuales añaden un factor al gameplay de suspenso excelente. Luego lo vamos a entrar más en detalles. También aparecen los Hunters. Que son una especie de mutantes así como reptiles. Que son muy rápidos. También aparecen los tradicionales perros. Cuervos. Serpientes. Incluso hay un jefe que es inmortal. Que se llama Lisa Trevor. Que también es muy imponente. Arañas. También aparecen dentro de los diseños de enemigos. Por lo cual cuenta con un catálogo bastante amplio de enemigos. Los cuales suponen un reto muy bueno. Porque cada uno es muy rápido. Otros son más fuertes. También es un muy buen balance. Ahora Resident Evil 7. Realmente los enemigos principales de Resident Evil 7. Pues es la familia Baker. Spoiler. Spoiler. Nada más te enfrentas a tres directamente. Realmente las batallas no son tan difíciles. Si acaso la de Jack. De hecho aquí hay una queja de mi parte. Esto no está en el guión. La primera vez que me enfrenté a Jack. Por cierto llevaba una cantidad abundante de municiones y de vida. Le vacié. No recuerdo cuántas balas de escopeta. De pistola. Y no moría. Entonces yo pensé. No puedo hacer que esté tan difícil. No lo puedo creer. ¿Qué pasa aquí? Si no lo matas forzosamente con la motosierra. No puedes avanzar. Tienes que matarlo así. Cosa que se me hizo patrañezca. Muy bien. Ya he cubierto ese punto. Los demás enemigos de este videojuego. Son únicamente variaciones del mismo tipo. Son los mismos seres así. Compuestos así como por. Serpientes sanguijualas así raras. No sé cómo describirlos. Hay unos que son más altos. Otros que son más gordos. Otros que se arrastran. Realmente es el mismo. Y aparte su inteligencia artificial. Para hacer un videojuego salido en el 2017. Es pésima. Es pésima. Si los Crimson Head del 2001. 2002. Cuando se leó Resident Evil 1. No los detenían las puertas. A estos estúpidos enemigos de Resident Evil 7. Les cierras una puerta en la cara. Y ya. Ahí se quedaron. Ya. No representan una amenaza. En lo más mínimo. Además. Que realmente. Pues son inolvidables. Son olvidables totalmente. Entonces. Punto. Para Resident Evil 1. El cual ya va ganando 3-0. Ahora vamos a entrar en un aspecto. Un tanto rocoso. El aspecto del gameplay. Resident Evil 1. Objetivamente. Sus disparos. Su mecánica de disparos. Valga la redundancia. Muy mecanizada. Únicamente. Podías disparar en 3 direcciones. Hacia arriba. Al medio. Y abajo. Lo cual. Si lo volvió un tanto. Robótico el juego. La exploración. A veces era un poco tediosa. Por la cámara fija. Aunque esto también le añade un aspecto. Más artístico. El juego. ¿No? Los puzzles. Eran muchos. Eran muy interesantes. Los puzzles. Había pocas balas. En este juego. Lo cual generaba más tensión. Especialmente. Si lo jugabas. En dificultades altas. Además. El aspecto. De que tenías. Que bañar a los zombies. Primero en queroseno. Y luego. Prenderles fuego. O. Dejarlos así. Y que. Paulatinamente. Después de un tiempo. Estos regresaran. Otra vez. A atacarte. Más violentos. Más agresivos. Como les mencioné anteriormente. Que los zombies. Pasaban a ser. Crimson Heads. Los cuales. Rompen puertas. Y te corretean. Literalmente. Corren. Lo cual. Añade mucha tensión. Añade mucho suspenso. Porque estás esperando. En qué momento. Se van a transformar. Y la transformación. La verdad. Es impresionante. Se levantan. De una. Sin meter las manos. Así del piso. No sé. Cómo escribirlo. Me quedo. La primera vez. Que lo vi. Sí me quedé. Sin palabras. Ahora. Resident Evil 7. Obviamente. Por ser. En primera persona. Tiene ventajas. ¿No? Los disparos. Son más ágiles. Puedes disparar. Diagonalmente. Puedes disparar. Realmente. La dirección. Que tú quieras. Pero. Los enemigos. No son lo suficientemente. Amenazantes. Como les mencioné. Una puerta. Los detiene. Rara vez. Uno se queda. Sin balas. En este juego. Lo jugué. Y es difícil. Y no recuerdo. Una sola ocasión. En la que me haya quedado. Sin balas. Jamás. Sentí tensión. En ese aspecto. Realmente. Siempre traía. Una cantidad abundante. De balas. De pistola. O de escopeta. Los puzzles. Son escasos. No son muy variados. Que digamos. Es. Es. Varia. Es básicamente. Mover un objeto. Proyectar una sombra. Y ya. Que este se alinee. Con alguna imagen. Que esté ahí. En una pintura. Y es todo. La verdad. Este juego. En ese aspecto. Si dejó que desear. No. No sé. Como hay gente. Que lo considera. Survival horror. Sin embargo. Este. Yo creo que este. Resident Evil 7. Otro momento. De improvisación. Lejos del guión. Este Resident Evil 7. A comparación. De la porquería. Que fue el Resident Evil 6. Y a comparación. De la cochinada. Que fue. El Umbrella Chronicles. El. Raccoon. Operation Raccoon City. Perdón. Pienso que por eso. Fue también aceptado. Fue como que. Ya no pudieron caer. Más bajo. Esto ya es como. Que. Obviamente. Una mejora. ¿No? De las porquerías anteriores. Sin embargo. En el aspecto de gameplay. En mi opinión. Gana Resident Evil 1. Nuevamente. Ahora. Vayamos. Al veredicto final. Aquí. Voy a llevar a cabo. Una reflexión. Esta reflexión. Creo que lo dice todo. Al menos en mi opinión. Un mini DVD. De Gamecube. Tiene. 1.37 GB. De almacenamiento. Máximo. Resident Evil 1. Para Gamecube. Consta de. Dos mini DVDs. Por lo que pesa. Máximo. 2.74 GB. Ahora bien. Un Blu-ray. Una copia. En Blu-ray. De Resident Evil 7. Tiene un peso. De 20.21 GB. Casi. 20 veces. Más almacenamiento. Por lo tanto. Casi. Perdón. 10 veces. Perdón. No 20. Qué estúpido. Casi. 10 veces. Más almacenamiento. Por lo que. Supuestamente. Debería tener. Mayor variedad. Y más contenido. El juego. ¿No? Lógicamente. Ahora. ¿Cómo es posible. Que un videojuego. Del 2001. Como Resident Evil 1. Tenga más contenido. Y variedad. Que uno del 2017. Por lo que. En mi opinión. Resident Evil 1. Gana. Arrasa. Ahora. Quisiera saber. Su opinión. En los comentarios. Igual. Quiero que me digan. Qué les pareció este video. Si les gustó. Pues ahí. Como les dije. En el otro video. Denle like. Si les gustó. Un chingo. Pues compártan. Denle like. Y compártanlo. Si les pareció. Una cagada. Que jamás debió haber visto. La luz de YouTube. Coméntenlo. No hay pedo. Denle dislike. Me vale madre. Realmente lo estoy haciendo. Para distraerme esta mamada. Y pues. Gracias por su tiempo. Y ya sería todo.